¡Epa! Tranquilo, hermano. ¿Cómo está usted? Véngase para acá, caballero. Gracias. Caballero. A ver. Es que... Véngase conmigo, caballero. Ajá. ¡Aplausos, Rodrigo! ¿Te doy el micrófono en mi carro? ¿Te doy el micrófono en mi carro? ¿Te doy el micrófono en mi carro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, morazo! ¡Hey! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Regala un beso De tu poquitita Regala un beso Nunca lo necesitas Regala un beso De tu poquita De tu poquita Regala un beso Baila, baila Baila, baila Baila, baila A baila ¡Gracias, Maracaibo! ¡Gracias, Maracaibo! ¡Gracias, Rigi! ¡Gracias! ¡Gracias, público! ¡Gracias, Maracaibo! ¡Bueno, buen aplauso!